que se convertiría rápidamente en una revolución socialista o una revolución proletaria con muchas tareas democrático-burguesas por cumplir. El tercer lugar serían países coloniales o semicoloniales y países dependientes donde se desarrolla una lucha antifeudal, hay un desarrollo sistemático de una revolución agraria y hay una lucha por la independencia nacional contra el imperialismo. Y tras el cruce de la revolución habría una transición a la dictadura del proletariado, que sería el caso de Filipinas. Y por último estarían los países más atrasados donde habría una lucha por la independencia nacional pero que habría el desarrollo directo al socialismo, saltándose la etapa del capitalismo porque existirían suficientes países socialistas que habrían hecho su revolución que podrían ayudar a el resto de revoluciones que se iniciaran. Filipinas como tal es un país semifeudal y un país semicolonial. Es un país semicolonial que está oprimido por el imperialismo norteamericano en particular y por el sistema imperialista en sentido general. A pesar de ser formalmente independiente, las potencias imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza, ejercen sobre Filipinas una injerencia directa de tipo colonial. Es un país semifeudal porque la dominación imperialista indirecta está vinculada a relaciones de producción feudales. En una sociedad como la Filipina, las formas primitivas de explotación y de acumulación, tanto comercial como financiera, adoptan el sistema de tierras feudales como su columna vertebral y núcleo. En este sentido, la propiedad feudal es la base fundamental que destruye todas las condiciones de producción, que incluirían las herramientas, la fuerza animal, la fuerza de trabajo y la propia tierra. El estrangulamiento de la producción se debe principalmente al alto coste de acceso a la tierra, que hace que los campesinos estén sometidos a la extorsión y a la explotación arbitraria por parte de especuladores y usureros y también principalmente de la burguesía compradora. El comercio de la burguesía compradora adquiere productos agrícolas a bajos precios para exportarlos al exterior e importa bienes extranjeros en las áreas rurales a precios inflados. Tanto la usura como el capital bancario aprovechan estas dificultades causadas por la renta excesiva de la tierra y los altos precios de las materias primas para presionar todavía más al campesinado. En la contradicción campo-ciudad se establecen unos vínculos coercitivos de desvío del capital comercial y sus intereses y por lo tanto se reproduce en última instancia una situación parasitaria donde la ciudad tiene predominio sobre el campo. Con estos elementos, si la base de tal sociedad como es la Filipina es la del productor rural directo, el que se apropia finalmente la plusvalía es el imperialismo. Tanto los terratenientes domésticos, los capitalistas comerciales y los usureros se reparten y se distribuyen entre ellos el resto de la plusvalía, de acuerdo con su nivel y su servicio al imperialismo capitalista. Entonces, para finalizar, desde este análisis, el Partido Comunista de Filipinas establece que la revolución ha de ser de nueva democracia con una perspectiva socialista. El objetivo principal de la revolución de nueva democracia, la esencia misma de ese proceso, es poner fin al sistema feudal de propiedad de la tierra y reemplazarlo por un sistema campesino de propiedad que libere las fuerzas productivas en el campo y pueda abrir camino a la industrialización. Esto conseguirá acabar con la economía individual de su forma feudal atrasada. En este sentido, la persistencia de la revolución filipina hoy ha demostrado que este análisis es correcto para transformar las relaciones de producción imperantes en el país y, sobre todo, que la fuerza del movimiento revolucionario ha entendido cuáles son las fuerzas motrices de la revolución, que son tanto el campesinado como el proletariado. Y estos breves elementos son los que el profesor José María Sison va a analizar a continuación. Muchas gracias compañero Francisco por esta panorámica y síntesis de la obra del profesor José María Sison, a quien vamos a dar entrada inmediatamente. José María Sison, como he dicho anteriormente, es el autor de Sociedad Filipina y Revolución, Philippine Society and Revolution. También es el presidente fundador del Comité Central del Partido Comunista de Filipinas. Es el consultor jefe del Frente Nacional Democrático de Filipinas, el National Democratic Front of the Philippines. Es el presidente mérito de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, o International League of People's Struggles. También es poeta, profesor y muchas más cosas. Si desean obtener más datos, pueden consultar su biografía y su recorrido y trayectoria en su página web, josemariasison.org. Profesor Sison, we are, you can start when you wish, we are waiting on your input. Queridos camaradas y amigos, doy la bienvenida a todos los participantes en este lanzamiento web de la edición española de Sociedad y Revolución Filipina. Agradezco a Francisco Luis la traducción del libro entero, atemplando el acero, la publicación del libro, a Paloma Polo y a Benziremos la organización de esta presentación. También a Malcolm Guy, a International League of People's Struggle, por su asistencia técnica. Es un gran honor para mí estar con todos ustedes y hablar sobre la situación actual del movimiento revolucionario en Filipinas. La sociedad filipina sigue siendo semicolonial y semifeodal. Está apliquida por el capitalismo monopolista extranjero, el feudalismo interno y el capitalismo burocrático. Está dominada principalmente por el imperialismo norteamericano.